Mérida. Ciclista terminó lesionado por seguir a un autobús que momentos antes lo golpeó. El accidente ocurrió en la calle 56 con 85 del segundo cuadro de la ciudad. José Lavadores transitaba en su bicicleta sobre la calle 54, cuando un autobús de la Alianza de Camioneros lo coleó y aventó contra una camioneta estacionada. Quiso reclamarle a Lavadores López e intentó darle alcance al autobús para reclamarle su proceder al conductor, pero en el cruce con la calle 85, este frenó de golpe. Para evitar impactarse, el ciclista accionó el freno delantero y cayó al suelo, golpeándose la espalda. Se dio a la fuga mientras el joven yací herido en el suelo. El operador del transporte se dio a la fuga. Un motociclista observó lo que pasó y siguió al camión, pero no lo alcanzó, solo pudo tomarle una foto de la parte trasera. Según fue la unidad con el número económico M-157. Ernesto Pinzón ¡Suscríbete al canal!